Muchas gracias por estar aquí, Oliver, Enrique y Cordelia. Un honor para mí y un placer estar aquí platicando con ustedes. Bienvenidos a Faranduleo desde Miami, España y Los Ángeles. Muchas gracias, Becky. Mucho gusto. Un placer, un placer. Vamos a hablar un poquito. Ya nos conocimos un poco antes de empezar la entrevista oficialmente. Cuéntenme primero que nada. Quiero conocer un poquito más de ustedes individualmente para que quede grabada en la entrevista. Cuéntenme, chicos de Ondas, Enrique y Oliver. Cuéntenme un poquito más de ustedes. ¿Cómo se conocieron? ¿Qué hacían en la música antes? ¿Qué están haciendo ahora? Y luego pasamos contigo, Cordelia. Bueno, nosotros, Oliver y yo, somos amigos desde el colegio. Somos amigos desde que nosotros teníamos algo así como 10 años. O sea, desde hace bastante. Y bueno, Oliver y yo estudiamos juntos. Nos graduamos en el mismo colegio. Y en el momento en el que cada uno se graduó, que se fue en el 2013. Odyssey fue para Estados Unidos. Yo me vine para aquí, a España. Y desde ese momento, bueno, yo estoy en Madrid. Él está allá en Estados Unidos. Él sí que se ha movido en diferentes puntos de Estados Unidos. Pero bueno, cada quien por su lado empezó a tener proyectos musicales. Yo por aquí producía canciones a diferentes artistas, más hacia la rama latina. Oliver también estaba produciendo por su lado, más hacia la rama electrónica. Y siempre manteníamos, como éramos amigos y siempre nos habíamos hablado de toda la vida, manteníamos como una relación muy de feedback. Entonces yo hacía un proyecto y se lo enviaba y él me decía, wow, esto me parece brutal. Haría esta cosa o esta otra cosa. Y lo mismo él. Entonces él me enviaba sus cosas y yo le decía, esto a mí me encanta. Yo le haría esta cosa y esta otra cosa. Y como estábamos en esa continua comunicación y ese continuo intercambio de música, llegó un punto que eso fue alrededor de finales del 2017, 2018, que Oliver y yo dijimos, mira, si cada uno sabe de los proyectos que está haciendo la otra persona, a cada uno le gusta lo que está haciendo la otra persona, vamos a hacer un... Y aparte somos amigos de todo el día, vamos a hacer un proyecto juntos. Y bueno, a pesar de toda la distancia y de todo lo demás, como ya estábamos acostumbrados a hablarnos todo el rato de esta manera, dijimos, bueno, vamos a lanzarnos, vamos a hacer un proyecto juntos. Y nada, hicimos una sesión. Ese mismo día salió nuestro segundo single, que fue Coco. Y a raíz de eso dijimos, guau, aquí hay algo como que es súper interesante y tal. Vamos a empezar a hacer más música. Hicimos 10 canciones y de ahí ya sí hemos ido avanzando. Guau. Y Cordelia, cuéntame un poquito más de ti. Luego hablamos de cómo llegó esta unión de esta canción. Tú eres mexicana, ¿correcto? Sí, mexicana de Monterrey, México. ¿Tú de dónde eres, por cierto? Yo soy... Ah, bueno, me voy a presentar también. Yo soy mi también. Yo vivo en Los Ángeles, obviamente, pues soy mitad mexicana y mitad puertorriqueña. Mi mamá es de Puerto Rico, mi papá es de México, del estado de Morelos, cerca de Cuernavaca. Entonces, y tengo familia ahí, tengo familia también en la Ciudad de México. Y obviamente viví tres años en Miami, tengo familia en Puerto Rico y tengo familia también en Orlando, que viene siendo el de Puerto Rico. Pero sí, tengo de los dos. ¡Qué cool! ¡Qué cool! Que me llamaba la atención porque yo también vivo en Los Ángeles y yo nací en Houston, entonces tengo, o sea, es tipo mexicana-americana. Y crecí, crecí mucho back and forth entre Monterrey y Houston, en como que en mis middle school years, antes de la prepa, por ejemplo. Entonces fue como que mucho aprender de las dos culturas y aprender de, o sea, básicamente sentía que tenía dos vidas, porque eran muy diferentes mi grupo de amigas en Monterrey que las de Houston. Súper diferente la forma que nos vestíamos, lo que escuchábamos. Entonces era como que muy raro, pero muy cool. Totalmente. Y de ahí como que desarrollé mis gustos como en dos diferentes formas de música. Y ahí fue cuando empecé como que a experimentar y empezar a tocar piano y escribir. Y luego me entró la curiosidad por producir. Entonces eso fue como que lo que más me formó y el por qué, por qué produzco en como este estilo específico con el álbum nuevo que saqué. Fue mucho como que de experimentar y tratar de encontrar sonidos que me gustaban. Y ha sido muy cool el como empezar a descubrir como el spanglishness de como, no nada más como hablo, pero también los empiezan a ver en como, o sea, cómo, cómo se refleja eso en la forma que escribo. Y por eso últimamente también he sacado cosas en spanglish. ¿Sabes? Me mezclo las dos cosas y pues sí, así, así. ¿Y cómo se conocieron ustedes tres para trabajar en esta canción? Fue por Spotify porque yo hace rato que saqué la de saludos, me pusieron en unos playlists en Spotify y casi siempre ponían la de ondas después de la mía. Entonces yo, güey, siempre, siempre que checaba, pues a veces el play es donde me ponían, justo después empezaba la de necesitaba. Y ay, güey, otra vez con ellos, qué pedo. Y me gustó, me gustó la canción. Entonces era, era la primera que habían sacado juntos y les escribí literalmente, o sea, soy súper penosa para escribir por DM en Instagram. Pero dije, mira, ¿sabes qué? Vale la pena. Se ven que son, se ven que son buen pedo. Tengo muchos amigos venezolanos y son súper buena gente. Y les escribí por DM y, y luego, luego, súper buen pedo los dos. Nos hicimos súper amigos. Empezamos a como que enseñarnos los, la, el tipo, el estilo de música que nos gusta. Es muy similar. Eso fue muy natural, fue muy orgánico como se dio la, la amistad y también el trabajo. Y así fue. Y esta canción la lanzaron recientemente. Creo que fue hace como una semana o dos semanas. Cuéntame un poquito más, sorry si no me acuerdo. ¿Tienen vida musical para esta canción? Not yet. Not yet. ¿Tienen pensado hacer? Sí, de hecho, no sé si quieren ustedes tomar aquí el tema, pero justo después de hablar contigo, tenemos una, una junta de, del música que yo. Ah, ok, ok, ok. Se viene vida musical, se viene vida musical. Tengo proceso, ¿no? Tengo proceso. Sí, sí, sí. Ahora, cuéntame, ahora, ondas lo escriben con el, ¿cómo se llama el, 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 desde? La ondita. Ajá. No, la ondita. No sabemos el término correcto. Exacto. Iba yo a decir el tilde, pero no, el tilde es el otro, el acento. El acento. El acento, sí. ¿Cuál es? Es el de la ñ. El de la ñ. ¿Por qué lo escriben así? Porque básicamente se dice, oh, ah, ok, ok. Digo, yo creo. Sí, es por eso, ¿no? Realmente es así. Bueno, Oli, cuéntale si crees tú por qué viene eso. Sí, sí, sí. O sea, toda la historia de encontrar el nombre fue súper difícil, pero llegó un punto que dijimos, mira, nosotros hacemos música a distancia, no nos hemos visto en cinco años, tenemos que poner un nombre que identifique este proyecto y la palabra ondas nos gustaba porque nos comunicamos a través de ondas y la música es onda porque todo lo que hacemos es por llamadas. Y también, como somos venezolanos, nosotros, una de las cosas que Quique y yo más hacíamos en Venezuela era ir a la playa con nuestro grupo de panas, íbamos para allá, íbamos a surfear, íbamos a... Y las ondas también representan las olas del mar. Claro. Así fue, mira, este nombre es perfecto con nosotros. Sí, tiene mucho meaning. Sí, sí, sí. Para ustedes. Y pasamos como por, pasamos por varias facetas porque nosotros dijimos, queremos que nuestro nombre sea representativo de lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, lo que estaba diciendo Oli, nosotros incluso pasamos por una faceta donde dijimos, nosotros empezamos a hablar por Skype y entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a investigar de quién creó Skype y de dónde, o de dónde están los headquarters de Skype para encontrar una pista, alguna palabra que nos gustara y después de eso lo llevamos a algo más conceptual y dijimos, bueno, ondas y es todo lo que explicó Oli. Pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y de dónde venimos? Entonces, engloba todo y le añadimos esa ondita arriba justo porque sentíamos que cerraba perfecto todo el concepto. De hecho, me parece cómico porque yo tengo un amigo que cuando le dije, mira, nos llamamos así, yo se lo mandé por WhatsApp y le dije, nuestro nombre va a ser así. Y el tipo me dijo, ¿por qué se van a llamar Yondas? Y entonces empezaba con la L y yo le dije, no, Yondas no, es ondas y tal, le expliqué la cosa, me pareció cómoda conmigo porque nadie más me ha dicho Yondas nunca en la vida, pero él no sé por qué. Tengo que admitir que al principio cuando vi el nombre, pensé por un segundo que eran mexicanos por el Ondas, de que, ah, qué onda. Ah, qué onda, ajá. Pero me encanta. Y parte. No, yo, yo al verlo, lo primero que dije fue Ondas, pero sí me intrigó mucho lo de la, lo de la, la, la ondita. Pero me gusta, me gusta porque tiene mucho meaning para ustedes personalmente, entonces creo que es como que es muy representativo de ustedes y de quienes son, no solo como personas, pero como artistas. Entonces, cuéntenme qué difícil es hacer música a la distancia, especialmente para ustedes que están en Miami y en, obviamente con lo del horario, que era algo que estábamos mencionando, porque, por ejemplo, Cordelia y yo estamos temprano, la una y veinte. Oliver ya está tres horas adelantado, ya está, pero todavía es de día, son las cuatro ya, pero tú ya es de noche, o sea, tú ya, ya echaste casi el día. No, o sea, es difícil, pero sin duda es algo que, que, que toma tiempo y toma trabajo acostumbrarse, porque, bueno, al fin y al cabo no estás con la misma persona en la misma sala, también está el factor del, está el factor del cambio horario, siempre va a ser mucho más fácil hacer música con alguien que esté dentro del mismo room, dentro de la misma sala que tú, porque al fin y al cabo hay, hay una vibra mucho más palpable en el, en todo el ambiente, ¿no? Entonces eso, eso aporta muchísimo a la hora de hacer la, la música, pero nosotros, bueno, no, sabíamos desde la entrada cuando propusimos hacer todo este proyecto que eso iba a ser algo con lo que íbamos a tener que convivir y se, se convirtió como que en el ground zero para nosotros, entonces nosotros nunca lo tomamos como un obstáculo, sino que desde un principio tomamos una mentalidad de, nos tenemos que adaptar a esto, adaptar al horario, adaptar a la tecnología. Es la realidad, exacto. Claro, no, y aparte gracias a Dios tenemos todo esto porque antes era algo impensable, antes el concepto de hacer música era en un estudio y más nada, aquí ahora todo el mundo lo puede hacer desde su cuarto, a través de una laptop, no necesitas equipo súper expensive, entonces al fin y al cabo todo se nos ha dado bastante, bastante bien, pero bueno, obviamente, toma disciplina, toma compromiso, es difícil porque tú tienes que, por ejemplo, un viernes o un sábado por la noche tienes que estar, o él se tiene que, o Lee se tiene que levantar súper temprano los fines de semana para poder hacer match con mi horario, entonces es algo que es súper difícil, pero que bueno, al fin y al cabo también sentimos que hace como, le da ese carácter a nuestro producto y lo hace más genuino porque, bueno, se siente a eso, huele a eso, suena a eso, suena como algo íntimo, algo hecho entre amigos, algo que viene desde el cuarto de uno, algo que viene hecho así, entre amigos en una llamada telefónica, entonces es algo que creemos que se dio porque tenía que darse así y quizás si esa no era la manera, quién sabe si el sonido sería distinto, si la cosa iría por otro lado, por otro camino, entonces es difícil, pero estamos súper felices y de momento la cosa va fluyendo y nosotros vamos fluyendo con ella. Sí, definitivamente siento que la canción también de Dime Cómo No Sonaría Como Suena si lo hubiéramos hecho en el mismo cuarto, porque sí representa no nada más en lo que, en el tema de la canción, en la historia de la canción, pero también en la producción, todo fue de lejos y refleja eso en la canción, ¿sabes? La distancia, distancia. Y creo que también va demostrando cómo van cambiando las cosas, porque el hecho de que ustedes estén en tres diferentes lugares, el poder unir las voces, unir la producción completa y que salga un exitazo, habla de cómo el mundo de la música está cambiando con lo digital. Y también, no sé si ustedes quieran platicar sobre eso, Cordelia, no sé si tú estás firmada con alguna disquera, pero ¿cómo es que ustedes encuentran que las redes sociales ayudan ahora? Porque tiene uno ese acceso a poder soltar material cuando uno le dé la gana, de cierta manera, no tener que estar siguiendo protocolos y que tienes que soltarlo en este momento y que tiene que ser de esta manera. O sea, ustedes toman como que más control de sus carreras ahora con las redes sociales, de cierta manera, porque ahora lo pueden hacer ustedes como les da la gana. No sé si el caso para Cordelia sea un poquito diferente, si quieres abundar en este tema. Un poquito, un poquito, porque, o sea, mi publisher, básicamente estoy mitad de mitad porque soy independiente en la disquera, pero soy firmada en el publisher, que es, o sea, los que hacen la distribución y todo eso. Entonces, sí, mitad de mitad, porque sí estoy muy en control del lado creativo, muy en control de mis redes sociales, pero al mismo tiempo sí tengo que apegarme. O sea, por ejemplo, esta canción la tuvimos que mandar a mi, a mi editora tres semanas antes de que salga, porque lo tienen que mandar a Spotify, a Pandora, a Apple, para que la conozcan y de ahí, pues, salen oportunidades. Entonces, está muy cool ese aspecto. Entonces, en realidad estoy muy contenta ahorita con mi situación porque básicamente solo, solo están ayudando y vaya, no es, o sea, no es. Sí, o sea, están, están contribuyendo algo bueno al proyecto, pero las decisiones las estamos haciendo nosotros creativamente. Entonces, está muy padre el reflejar eso en la música. ¿Y chicos? Sí, no, y aparte, bueno, Oli, si quieres, cuéntale tú. Sí, mira, es interesante porque lo que decía Cord, o sea, y que justo preguntaste, Becky, que nosotros, todavía no estamos tampoco con disqueras, estamos independientes, y eso de alguna manera tiene sus ventajas de que tú puedes, tienes mucha libertad a la hora de crear la música que quieres, crear tu propio concepto. Igual la disquera siempre, dependiendo con quién trabas, te van a ayudar y es como un equipo a tu lado. Pero también el artista independiente tiene como esa libertad de hacer lo que uno quiere, ¿sabes? De crear lo que tú quieres, sacarlo cuando quieres. Aunque llega un punto que aunque lo quieres sacar cuando quieres, tienes que empezar a planificar las cosas con inteligencia. O sea, como dice Cord, o sea, ya llega un punto que si tú quieres el apoyo de las plataformas, por ejemplo, tienes que hacer las cosas con tiempo. Con esta canción también nos pasó, trabajando con Cord, que teníamos que planificarnos. Pues no era como que, mira, porque a veces aquí, ¿qué? A mí nos ha pasado que queremos sacar una canción, ponte, de las que hemos sacado, decimos, en dos semanas, pero se nos pasa una semana y bueno, lo movemos otra semana y es como más rápido. Exacto. Pero al colaborar también con otra persona, con Cordelia en este caso, te toca organizarte mejor, todo el mundo tiene que estar a la misma página y nos tocó retrasar el lanzamiento incluso un poquito. Dos veces, ¿no? Dos veces. Para que saliera bien, para que saliera todo en orden, para que se picharan las cosas con tiempo. Entonces, sí, Quique, no sé si quieras agregar algo más de lo que Vicky preguntaba. No, no, un poco eso, pues, la libertad que te da a ti ser independiente y también el hecho de que hoy en día con todo esto, y hablando también un poco de lo que estábamos hablando antes, pues las redes sociales y toda la tecnología que existe hoy en día, a ti te permite una cantidad de cosas que antes no podías, pues, no tenías acceso. Hoy en día... ¿Puedo decir algo de eso? ¿Puedo decir algo de eso? Porque se nos ha olvidado decirlo en entrevistas, pero el artista que hizo el artwork, también nosotros, o sea, a veces cuando estás en una disquera, ellos tienen su departamento donde te van a hacer tu artwork o vas a trabajar con alguien en específico, y acá nosotros tuvimos completo control del artwork que iba a hacer, y primero íbamos a hacerlo con un artista, y luego encontré a este artista que se llama Matías Alonso, Matías Alonso, se me olvidó su segundo apellido, pero le escribí también por diente que, oye, me encanta tu arte, hay que hacer, hay que colaborar en algo, y también así fue la colaboración de nosotros tres con Matías para hacer el Soluna, que es el artwork que nos tomó también rato, por lo que también tuvimos que empujar el lanzamiento, porque cambiamos de opinión en el arte, y eso fue un rollo, pero vale la pena al final de cuentas, ¿sabes? Sí, no, y todo esto fue a través de Instagram, fue a través de un teléfono, fue a través de donde se... Es lo que te iba a decir, de que ahora social media sí tiene sus ventajas, porque llegas a conocer a mucha gente que tiene talento inimaginable, que tú puedes usar para alguna parte de tu carrera, que si no hubiera sido por redes sociales en un tiempo pasado, nunca hubieras conocido de ellos, nunca hubieras sabido de su trabajo, entonces, creo que eso también nos da esa oportunidad de poder coincidir con más personas. Pues, no vayamos lejos, la entrevista de hoy se hizo... No, no, no. Un DM y estamos a través de un Zoom, ¿sabes? Es una cosa loquísima. Literalmente, o sea, yo subí la canción, los etiqueteé, a ellos les gustó, leyeron reposts, investigué un poquito más sobre ellos y de su música, me gustó mucho, entonces, ahí fue cuando yo tomé la decisión y dije yo, bueno, ¿por qué no hacemos una entrevista? Lo cuadramos todo por DM, entonces, esa es también una de las ventajas, porque tienes, de alguna manera, acceso directo un poco más al artista, no tienes que pasar tantas, o sea, que sí, contratar a una publicista, y que ella tiene que cuadrarlo, y tiene que pasarlo por manejo, y quién sabe qué, entonces, eso me gusta también, porque también descubres a muchos artistas de esa manera, y a la misma vez puedes, de un día a otro, cuadrar la entrevista, y te digo, la entrevista con Ana, la entrevista con esos chicos también en España, todo se cuadró por medio de DM, o sea, literalmente, todo se hizo por medio de las redes sociales, y creo que eso es una de las partes bonitas de las redes sociales, y creo que sí es algo que nos está dando ventaja ahora, que podemos hacer, no solo ustedes con la música y descubrir artistas con los que quieren colaborar, pero también nosotros podemos ser un poco más flexibles con los artistas, y accesibles para poder comunicarnos con ellos, entonces, es una de las cosas buenas de las redes sociales. Ahora, cuéntenme, soltaron este tema, existe la posibilidad de un video, que ya sabré, no jantaré Raymond, que tienen una junta, así que no voy a preguntar mucho, pero después de esto, cada quien, cuéntenme sobre sus planes para este 2021, qué es lo que tienen pensado individualmente, o sea, no tiene que ser nada junto, pero individualmente, qué tienen pensado para este 2021, especialmente ahora, que de cierta manera se está abriendo un poco más, bueno, en España creo que no, porque los muchachos me dijeron que había todavía un toque de queda, pero en Estados Unidos se está abriendo un poquito más, y tú, Cordelia, sabes, porque estás en los Ángeles, California está almost completely open, oíntenme, ya que se está abriendo de alguna manera el mundo, estamos empezando a volver a la normalidad, ¿cuáles son los planes que ustedes tienen para este 2021 con su música? Pues, como ya todo está casi que abierto, a mí no me falta la segunda vacuna, de, este... Yo tuve la segunda last week, so ya yo estoy. ¡Ay, qué bueno! Sí, este, por eso mismo ya estoy pudiendo tener más sesiones aquí en Los Ángeles con otros artistas, porque también produzco y escribo para otros artistas, y también tengo un par de colaboraciones que vamos a hacer en México, entonces tengo que ir tan pronto tenga la segunda vacuna, a tenerlas juntas allá, y pues sí, estoy a mediados de terminar un álbum, entonces quizás sale a final de este año, pero más colaboraciones también, que eso está padre, porque ya quería, y este, y un par de shows que todavía no anunciamos que se van a armar, sí, por fin. Bueno, qué bueno, y ustedes chicos, ¿qué planes tienen? Por otro lado, bueno, tenemos ya, a partir de esta canción, estamos aquí viendo también un par de colaboraciones que van a venir también en los próximos meses, y bueno, ya desde un inicio, desde el momento en el que empezó Onda, empezamos a trabajar en un álbum, ya está en un noventa y tantos por ciento listo, es un total de diez canciones, y lo queremos sacar este año, entonces a partir de julio en adelante, en ese segundo semestre de este año, sin duda ese álbum viene, y estamos en verdad súper emocionados, porque son diez canciones que le hemos echado demasiado corazón, demasiado tiempo, demasiadas ganas, y de verdad que nosotros le tenemos demasiada fe a esos temas, y ya estamos, ya que lo queremos sacar todo, pero primero vienen estas dos colaboraciones que ya vienen, y ya paso a paso. Bueno, parece que se viene mucha música para los dos, y se vienen discos para los dos, así que I'm excited to see cuando suelten ese material, de verdad chicos, que fue un placer para mí platicar con ustedes, conocerlos un poco más, conocer un poco más sobre su música, estamos aquí para apoyar en lo que sea, en lo que necesiten, cuando suelten un tema, cuando suelten su disco, están más que bienvenidos para venir aquí, para hablar un poquito más sobre eso, y no sé, ¿alguna otra cosa que quieren agregar? Ah, ¿dónde los pueden conseguir en las redes sociales? ¿A ustedes? Hola. Primero, gracias por el espacio Becky, gracias por acercarte, y de verdad por darnos este espacio a todos para nosotros, es un súper placer poder hablar de esta canción, que nació con tanto amor y a distancia, fue difícil, pero el resultado fue increíble, y nos pueden encontrar nosotros, Ondas Music, en Instagram, y también estamos en todas las redes sociales, en TikTok, en YouTube, en Spotify, está toda nuestra música, así que pueden encontrarnos por ahí. ¿Cordelia? Ah, muchísimas gracias Becky por todo, qué felicidad de estar aquí, los tres, Ondas y yo, muchas gracias por escuchar, y gracias por compartir, dime cómo, a mí me pueden encontrar como Cordelia, con K y con Y, en todos lados. By the way, me gusta cómo escribes tu nombre. ¡Ay, gracias! It's very unique. Yo trato, para recalcar eso, mi nombre, bueno, mi segundo nombre es Rebeca, de ahí agarro el Becky, pero es Rebeca, y trato de escribirlo con K y con H, para que se vea diferente. Está cute. Por eso me acuerdo, porque el tuyo también es como un variation, of the other way to spell it, pero muchas gracias chicos, Oliver, Enrique y Cordelia, una vez más, muchas gracias por estar aquí conmigo, en Faranduleo, hablando un poquito más sobre su carrera, sobre esta canción, les deseo lo mejor, mucho éxito, y sé que lo van a tener, porque tienen el talento, pero cuando tengan algún otro proyecto que necesiten, de verdad estamos aquí para apoyar en cualquier manera que podamos, me dejan saber y hacemos otra entrevista. Claro que sí, muchas gracias Becky. Muchas gracias chicos, bye. Chao. Chao.